La despedida de la saga Burnout de Criterion Games tiene como finalidad quemar la rueda, eso sí, en unos escenarios más realistas y plagados de efectos de luces de los que nos están acostumbrados. La mecánica es la misma que en versiones anteriores, carreras en las que no existen las reglas ni por supuesto los circuitos. Cualquier lugar es bueno para demostrar nuestra destreza al volante, ya sea la ciudad, el barrio chino o el campo, eso sí. Hay que destrozar a cualquier coche bicho viviente para conseguir takedowns, ya sea arrinconándola contra una pared o contra otro vehículo. Y es aquí donde encontramos una importante novedad, ahora podremos concatenar Burnouts. Respecto a su predecesor, Burnout Revenge, hay que destacar también el apartado gráfico, y es que como hemos dicho antes, la gran variedad de escenarios están cuidados hasta el más mínimo detalle. Los efectos de luz son más realistas e incluso podremos sentirnos cegados al salir de un túnel. Espectacular es también la presentación de los coches, las marcas seguirán siendo ficticias, aunque se asemejan a las grandes marcas oficiales como Ferrari o Porsche. Excelentes son los efectos de sonido, claramente llegan a nuestros oídos el sonido de las chavas ababalladas, los que están rotos, y los coches que chocan. Y respecto a la música, la banda sonora incluye temas con carácter muy agresivo y ritmos muy marcados, que se adaptan perfectamente a cada momento del juego. Destacan entre otros, Pratelis y Abril la Ringe, que interpreta un mismo tema en inglés y en español. En cuanto a su jugabilidad, Burnout Dominator es un juego de carreras frenético, como los anteriores. El modo superante será ir cumpliendo objetivos, hacer un número determinado de Burnouts, roces, derrapes, takedowns, para así desbloquear al menos 4 coches de una categoría en diferentes retos. Lo que nos dará paso a un reto Dominator que si superamos, nos hará conseguir un coche de esta categoría. Respecto a los modos de juego son 3, el principal modo de juego se denomina Tour Mundial, y está dividido en series de vehículos. Tendremos en total 7 series, empezando por coches clásicos, en serie, modificados, hasta llegar a los impresionantes Dominator. Para cada serie de vehículos tendremos variadas pruebas, donde competir unas nosotros solos y otras contra otros vehículos. El segundo modo de juego se denomina Romper Records, en el podremos elegir que tipo de prueba realizar, carrera, maníaco o furia al volante. La pista donde correr y si queremos que esta pista tenga sentido inverso o no. En este modo de juego se trata de superarnos a nosotros mismos, con nuestros récords logrados en el modo Tour Mundial. Por último, encontramos el modo multijugador en el que en esta ocasión no incluyo juego online. Podemos jugar con otro jugador a la vez, mediante la típica vista a pantalla de partida, o bien jugar con los otros jugadores en la misma consola. Con el mismo bando, mediante un sistema de turnos. En resumen, encontramos pocas novedades jugables, y es del todo injustificable la ausencia de juego online. Máximo en cuanto en versiones anteriores, sí que existía. Podemos decir pues, que es un juego para los más incondicionales de esta saga, que intenta acercarse. Espíritu de Tejano Primer Burnout. Espíritu de Tejano de Duce para Criterion Games.